Hola, soy Guillem y le paso el móvil al que siempre pierde cuando jugamos a cartas. Hola, soy Sergio Rodríguez y le paso el teléfono al mayor tertuliano de fútbol que hay en España. Soy Aníquen Dosa, paso el teléfono al que más se queja del equipo. Os paso el teléfono a la que fue la mayor esperanza del culturismo español. Hola, soy León y le paso el teléfono al único que pese a llevar cinco años en España no habla ni papa de español. Hola, paso el teléfono al que más se queja del equipo. Hola, soy Adams y le paso el teléfono al que nunca paga sus deudas. Hola, soy Nicola Arkochevich y le paso el teléfono al argentino menos argentino del mundo. Hola, soy Francisco Cáfaro y le paso el teléfono al jugador con más suave del equipo. Hola, soy Alec Wintering y le paso el teléfono al abuelo del equipo. Hola, soy Carlos Suárez y le paso el teléfono al nórdico del equipo. This is Alex Murphy and I'm passing the phone to my next door neighbor. Hi, this is Tom Sleimanis and I'm passing the phone to the guy who got crossed face first in the practice by Alec Wintering. Hola, soy Carlos Suárez. Hola, soy Carlos Suárez. Hola, soy Carlos Suárez.